El cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida del centro comercial Las Misiones. Y es momento de que ustedes trenen una sala como la que estamos viendo en pantalla, que es la que tenemos aquí en el cafecito de la mañana. La puede adquirir en Liverpool, así como también muchísimos muebles para todo su hogar, lo mejor en línea blanca y electrodomésticos, para su cocina, para toda la familia y también para su casa, lo mejor en tecnología, ropa, calzado. Y usted señora siempre tiene que lucir muy bella con las mejores marcas en cosméticos, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya estamos de regreso y es para continuar con el segundo tip de belleza de esta mañana y este también es para el cuidado de nuestra piel, qué hacer o qué productos utilizar si somos de piel sensible y tenemos un poquito de resequedad. Así que la invito a que tome nota del siguiente tip. Menos es más. Si sufres eczema, menos siempre es más cuando se trata de cubrir la piel sensible. Si usas demasiado polvo o base, te arriesgas a pronunciar más la resequedad de tu piel. Y precisamente hablando de ponernos muy bellas y guapas, pues también le voy a dar otro consejo y es que si usted está, pues con ese dato pendiente, hacer alguna cita con el estilista para algún evento que usted tenga en puerta, pues le recomiendo a Alejandro Escamilla que están apareciendo los datos en pantalla. Él es el que nos pone guapos aquí todos los días y definitivamente la va a poner a usted también muy bella. Así que haga su cita.